Tu nombre y contame como es el circuito Tónico Hugo ¿Cuánto comencé el circuito? Tercera Tercera, 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 tercera Hasta allá, cuando va saliendo va allá La parte de allá antes de entrar a la rectura Otra rectita que es allá, pongo cuarta Llevo al fondo, bajo a tercera La tercera, cuando salgo al semáforo le pongo cuarta Y así sucesivamente, vuelvo hasta acá Hasta la 1, bajo a tercera Pongo tercera, tercera, tercera Y cuando voy para allá otra vez cuarta ¿Más o menos a qué velocidad lo hace ese circuito? Y acá llega al fondo a la recta Llega a un promedio de 84, 85 kilómetros llega Y la curva la hacen a 70 kilómetros ¿Son duras las caídas? No, son bastante controladas hasta ahora Lo derrape, si se te barra de trompa no es... Tengo tu foto editada, eh El tema es cuando se te barra y se traba Y se te saca para arriba y te golpea Pero si son barridas no pasa nada Es un rascaucito, no? Muchas gracias por explicar el circuito ¡Gracias! ¡Gracias!